Rescato el trabajo y compromiso tanto del Ministerio Público como Policía de Investigaciones en estas dos operaciones que han comprometido más de 750 efectivos de la Policía de Investigaciones para materializar y desbaratar la droga que estaba llegando a cuatro regiones, 16 comunas de la región metropolitana una importante operación que se suma al trabajo continuo que permite desbaratar las bandas que funcionan en nuestro país Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación a la ciudadanía a denunciar a acercarse al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones y además a conocer el vehículo del denuncia seguro de nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito Ustedes son actores fundamentales para lograr perseguir a las bandas que operan en nuestros distintos barrios